¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos en el mapa de estadio, amigos, amigas Y no, vamos a ver qué podemos hacer ¡Buah! Me quiero poner el seleccionador de este arma, no sé por qué, tío No me ha matado también, tío, no me ha matado de milagro yo creo esta gente Vale, que han dejado un tío aquí muy tocado, ¿no? Que estaba haciendo el listo por aquí Vale Nos podemos meter por aquí, ¿no? El problema es que hay alguien abajo Yo creo que nos vamos a meter por aquí Nos la va a puto sudor a la perra, literal Vale, chill No, pero ¿por qué páramelo? Vale, chill Vale 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 La Zofia es imbécil ¿Mala? ¿Mala? ¿Ok? Lo tenemos, ¿eh? ¿Estamos bien? Vamos a abrir aquí Podemos abrir aquí, ¿eh? Vamos a abrir aquí Para meter un poquito de presión Me ocurre la puerta, ¿no? Con la unción ¿Morto esto? Solo queda un agente ¡Pum! ¡Tío! ¿Me estás holdeando? ¡Buah, madre mía, tú! ¿Pero mi equipo qué hace? Mi equipo no hace nada, literalmente Es que no entiendo, tío Es que no sé, la verdad La madre que me parió, tío Lo de la Zofia es un escandaloso Me ve que estoy holdeando un ángulo Y ella se pone delante ¡Hostia! Es que no... Es que son cosas que nunca entenderé, tío De verdad, ¿eh? Pero bueno, la gente es así La gente es así Frager, yo qué sé Están los dos en la misma posi, bro Tío, es la bomba de B Literalmente, completamente libre Ahora se ha metido uno, diría, ¿no? Ahora se ha metido uno Detrás de la bomba de B Diría que ahora se ha metido uno Es lo más lógico, al final Fíjate, lo está viendo detrás de la bomba Lo está viendo, tío Lo estás viendo detrás Está detrás de la bomba ¡Es que lo ha visto, tío! ¡Es que lo ha visto, coño! ¡Ombi! ¡Ombi! ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Ay! ¡Ay, cago en tu puta madre! ¡Qué malo eres, bro! ¡Pero, pero pical, eh! ¡Sí que lo matas, tío! ¡Ay, macho, de verdad! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues es F, tío Nada, ruenda F Runda F, es lo que hay Me quiero poner el arma ese con silenciador Me apetece, ¿eh? La verdad que me apetece Me apetece jugar con... Con el arma esta silenciada Porque centralmente hace un sonido muy guapo Y claro, ahora como el silenciador No te quita daño O no te aumenta, perdón, el retroceso Porque daño nunca te quitaba Lo que pasa es que... Bueno, sí, sí que te he quitado daño ¡Qué bojones! Claro que sí El silenciador te he quitado daño Eh... ¿no? Sí, el silenciador siempre te ha quitado daño Vamos a pillarnos otra vez a la Maru Pero ahora con silenciador ¡Bum! ¡Chaval! Claro, lo que pasa es que El silenciador te quitaba daño Y yo lo que siempre pensaba Es que te aumentaba el retroceso Pero no Te aumentaba el retroceso O se notaba que cuando tú te ponías el silenciador Te aumentaba el retroceso en el arma Obviamente porque no te ponías Ni el conpechador Ni el reductor de fogonazo Ni el freno de boca Entonces es normal, ¿vale? Que haya una diferencia de retroceso Y... Pero no, no, no El silenciador siempre De toda la vida Te ha quitado daño A día de hoy ya no Y por eso quiero utilizarlo, tío Qué mala suerte Que justo el guardi, tío Me estuviese ahí holdeando, tío Ese ángulo de mierda, eh La madre que me parió, tío Vaya putísima mierda Lo siento Lo siento, amigos Por no comentar mucho Lo siento por no hablar mucho Durante la ronda Pero bueno Me estaba cagando un poco encima La verdad Es que, no sé Hemos tomado rápido eso Podría estar matando a todo Dios Y la verdad que no sé, tío Joder, qué mala suerte, eh Nos cargamos a ese guardi, tío Ese guardi no llega a estar ahí Entramos al punto Y no lo hacíamos, tío Pero bueno Es que no quería piquear Por el boquete este de aquí Porque este boquete Me podían ver desde aquí ¿Entiendes? Piqueo desde aquí Precisamente porque No me pueden ver entrar ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero justo tenían abierto Putada, bueno, es lo que hay Ahora han abierto boquete ahí Para defender la zona de Ufis Es normal Se suele hacer Eh Así que lo vamos a tener más jodido Para entrar ahí Vale, tengo un tío ahí Vale Vale Bueno Voy por usar Sí, señor Vale Ok Vamos a aguantar Porque tenemos uno en Pitos No, en segundo Hay uno en Pitos Y me quiero cubrir de Pitos La verdad Es el VGL Que está en Pitos Ah No estás en Pitos O sí estás en Pitos Bueno Vale Vale, quiero dronear esto Quiero dronear esto, ¿vale? Sé que no me van a pusear ahí A no ser que me venga contigo Por las escaleras ahora Vale Aquí a la izquierda No tenemos a nadie Perfecto Vale Lo tengo aquí a la derecha, ¿no? No me lo he cargado No sé cómo Pero No me lo he cargado Vale Luego tenemos a otro Vale Tenemos al tío este aquí, ¿eh? Ok Y el otro está justo en el spot Está literalmente detrás de aquí, bro Está literalmente detrás de ahí Le abre aquí, ¿eh? Le abre aquí y lo sacamos No sabía que le podía abrir Vamos a ver eso Demoliendo Vale, se ha ido Y te lo cargas ahí ya ¿Te la cargas? Menos mal Y yo me da mi puta madre Es enterado y no sé Te has comido una polla, ¿sabes? Voy a haber cargado a la aronia Y sí Iba muy enfocada en cargarme al smoke La verdad, amigos Iba muy enfocada en cargarme al smoke Y bueno, lo hemos hecho así que bastante detrás Me está gustando esta partida, ¿eh? Está siendo frenética Está siendo mantecona Me gusta, la verdad Bien Bastante detrás Vale Vamos a pillarnos otra vez a la maru Vamos a pillarnos otra vez a la maru O nos pillamos una Iku mejor Es que, a ver, es lo mismo, ¿no? Quiero decir Es que con la maru No voy a utilizar la habilidad igualmente, ¿sabes? Y con la maru tengo la SMG11 Por si acaso, ¿sabes? Entonces me cunde Me cunde utilizar más la maru, tío Porque al final las habilidades no las voy a usar de ningún operador Y si tengo que utilizar un armamento Me quedo con el de maru Porque es mucho más completo Y tiene la SMG11 Más que nada por eso No por otra cosa Al final la Iku también tiene el arma esta Pero no sé Eso sí que es cierto Si tiene la mira 1.5 Diría que solo tiene la mira 2.0 En la Iku No tengo ni idea La verdad, pero bueno Vale Vale, un alivio maravilloso Ok Vale Me está gustando mucho esta partida No sé por qué, tío Estamos siendo No sé Está siendo frenética Me gusta, la verdad Está siendo frenética, tío Entretenida Me gusta Vale Tengo un alivio Hemos dicho La alivio Bastante malilla, ¿eh? Me ha fallado antes Dos o tres balas con la escopeta Literalmente Con la pistola de escopeta Con el dron Ahora mismo Y no sé Pero vaya Vamos allá Tío, me pensaba que estaban Otra vez en la zona de taquilla Eso lo prometo, ¿eh? Tipo, antes me pensaba que estaban En la zona de taquilla Y yo, joder La tuche que he entrado rápido, ¿no? La margen me parió Vale, bueno Pues vamos allá A ver, podríamos entrar Por el mismo sitio, ¿no? Pero yo creo que ahora Obviamente no vamos a hacer eso Tipo Vamos a abrir aquí, ¿eh? Ok Pero no vamos a entrar por ahí, ¿vale? Eh, vamos a abrir una trampilla Podríamos entrar Podríamos entrar por el baño Directamente, ¿no? Chavales, ¿qué pensáis? Podríamos entrar por el baño Directamente Aunque están aquí, ¿eh? También os digo Yo creo que van a tener Abierta la pared esta Sin reforzar Pero bueno Vamos a ver qué tal No creo Me quiero separar un poco Se me tiran C4 Vale, exacto Si bien, ha abierto esto Ok, aunque se me tiró Ahora mató a la tía esta Nada, pero me está mirando Es imposible Vale Nada, no puedo hacer nada Si me tiro aquí ahora mismo Vale, me ha visto con el drone Me voy Vale Es que quiero ver cómo está esto Vale Nada, es muy jodido No hay que recuperar Nada, es muy jodido Definitivamente pushar aquí es Literalmente trolear Oh, aunque Mala Mala La mato Está detrás el escudo Mala Qué buena, tío Sí, señor Qué buen push hemos hecho, tío Estaba detrás el escudo Estaba detrás el escudo ¿Cómo te lo he molido, hermano? Hostia puta, tío Hostia puta Qué sentada, tío Me cago en mi putísima madre Qué sentada Les he pegado a esta gente, tío Bueno, 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 bueno Bueno, qué control Casi me cago encima con el guarden Todo hay que decirlo Casi me cago encima con el guarden Todo hay que decirlo Casi me cago encima con el guarden Menos mal que lo he matado Menos mal que lo he matado, tío Cómo sabía que estaba detrás del escudo Y sin verlo Es que... Tío La importancia de tener unos buenos cascos Hermano De escuchar del sonido, tío Es muy importante Tener unos buenos auriculares Para jugar a este tipo de juegos, tío Es que el puto R6 Es el puto sonido, bro Game Sins, hermano El puto sonido, hermano Hostia What the fuck Server Server, literalmente Misklick Le voy a decir Misklick Le voy a decir Misklick Tú, por si acaso Hostia puta Qué escomitado Le he pegado Literalmente, tío No sé que lo haría así Pero me suena la polla Por lo menos me lo habrá entendido De pavos, ¿sabes? Hostia puta Vaya Misklick Le he hecho Venga, mi puta madre, tío He disparado sin querer, tío La madre que me parió What the fuck Vale Esto está abierto Maravilloso Y Esto tiene aquí Puesto al ambiente Maravilloso Vale Bueno, está perfecto Muy buena defensa, la verdad Vamos a jugar por aquí A ver si toman ático O algo O cachimbas o algo Vamos a aguantar aquí Todos bien Hay que haber cuidado De que se traen Por la trampilla de baño Que es muy típico, también Vale Sí, mira Me ha visto, diría Vale Esta es la ventana Ahora mismo Está holdeando Esa ventana Se va a parar a puerta Vale Is on hold, we Knock ¿La matas? No Nos hemos dado un beso La knock y yo Literalmente El smoke está fumando porlos El smoke está fumando porlos Esto Qué barbaridad Lo podrías haber hecho Antes esto, amigo mío La manera que te pare Lo podrías haber hecho Esto antes Para otro lado Ay, Dios mío De verdad, ¿eh? ¿Cómo nos vamos a caer Encima ahora En defensa al día? ¿Cómo la puta knock Esa se ha metido, tío? Habiendo un puto smoke Qué barbaridad Ay, Dios mío Bueno Taquillas, Almería Me voy a pillar Un... Va a ser con Orich Tío Me voy a pillar Un Orich Quiero jugar con Orich Esta partida, tío No por Da Sino por la T5 Me apetece mucho Jugar con la T5 Con mira 1.5 ¿Vosotros os acordáis? Cuando en Lesion En la T5 Tenía la mira 1.5, tío ¿Os podéis creer también De cuando verdaderamente Aprendí a jugar El operador que más jugaba En defensa Esto por la puta cara Os lo estoy diciendo Pero literalmente Me he acordado, ¿no? Al decir esto Fue Lesion, tío Cuando yo empecé A de verdad Jugar bien Tipo Saber jugar Empecé a jugar Muchísimo con Lesion, tío Es que Lesion Es bueno en todos los sentidos Tiene una habilidad Tiene una habilidad Tan buena No tiene ningún tipo De sentido La habilidad De Lesion Lo buena que es De verdad, ¿eh? Y sobre todo Para jugar en equipo Es que es increíble La cantidad de información Que puedes sacar con Lesion Y cómo puedes tocar Los cojones, tío Aparte Nunca he sido un operador Que se ha baneado mucho Así que en Lesion Literalmente Yo aprendí a jugar Con Lesion Tipo Lesion Hubo un tiempo Que yo solamente jugaba En defensa con Lesion Os lo prometo Una temporada entera Tres meses Os lo digo Completamente en serio Fue una locura, tío La verdad Fue una puta locura Mala Se pone esto aquí Porque la verdad Que se ha caído encima El tío este Dame un segundo Joder ¿Cómo tú me das? Si yo a ti no te doy, tío Pues toma Prega A mi puta Jodería Vale Ya está la noca Haciendo de las suyas Por ahí Malo No, vamos a aguantar aquí Vale La jugué mal Esta gente Esta gente está de coña Pero es que los de mi equipo Están fumando Los de mi equipo Están fumando Nos van a ganar Esta partida Y no me lo puedo Estar creyendo Uno para dos Es esto No se lo va a hacer Ni de coña Porque está más perdido Mi colega Vale Vamos a perder esto En defensa Increíble Loco Madre mía De verdad Estar haciendo lo mismo Siempre Es que me voy a poner Una escopeta Me voy a poner Una escopeta A jugar a eris Y les voy a parar El push De una puta Sentada rápida Os lo digo Completamente En serio Es que vamos a ir Al mismo puto sitio Y literalmente Me voy a pillar Un puto smoke Con escopeta Y literalmente Un mute Con escopeta Y me va a sudar Completamente la polla Todo lo que me digan Os lo digo De verdad Tipo Esta gente No va a volver A hacer lo mismo Ni de puta coña Os lo digo Completamente en serio Es imposible Que hagan lo mismo Tipo Literalmente Me voy a quedar En el campeando Como una puta torreta Que literalmente Voy a estar esperando A que suban la escalera O me pusen por el pasillo Para meterles Un escopetazo O meterles Una ráfaga Con la SMG Para sentarlos En su puto sitio Y literalmente Para que se enteren Que eso es literalmente Trolear La puta partida De verdad Es increíble Vamos a poner esto aquí También tío Es que nos lo han hecho Dos veces tío Seremos pringados tío Hostia puta Seremos pringados Locos Vale Vamos a poner esto aquí 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 Para lo lograr Y ya Quedan diez segundos Vale Literalmente Me voy a quedar aquí Esta gente No me vuelve a hacer Lo mismo ahora Te lo digo yo ya Ok Están droneando ya Ahí viene Es tan putamente pesada tío Es tan putamente pesada tío Dios Me va a joder La puta partida tío La puta Que sea de mierda Con la puta Con la puta Es que no se la escucho En ningún momento Que puta locura Es que no la he escuchado En ningún momento tío Que puta se ha alojado tío En ningún momento La he escuchado tío Madre locura tío Joder mancho Que mala suerte eh La madre que me parió tío Bueno pues F amigos Yo creo que esto A ver Creo que esto está perdido La verdad Yo creo que esto está perdido tío No hay mucho que hacer ya Yo creo Porque Tienen una posición de mierda Todos Tienen una posición de mierda Todos Es que el tachanque Estaba claro Que no Que no iba a durar mucho ahí Pero bueno Tres para dos A ver como lo hacen Tenemos cámara de fuente ¿Qué hace? Bueno No sabe dónde estás F Gente Espero que os haya gustado el vídeo Nos han pegado una chantada Que flipas La verdad Esta tía Increíble Espero que os haya molado Like, suscripción Se agradece amigos Y nada Nos vemos en la próxima Yo que sé F La verdad Nos vemos Chao Ese adiós Chau